La Nuestra es una historia que nace en el corazón del comercio internacional, moviendo y conectando las vidas de millones de personas. Hoy, APM Terminals es uno de los mayores operadores globales de terminales, desempeñando un papel clave en las cadenas de suministro. En una industria que se reinventa y desafía, apostamos por la innovación tecnológica y adopción de soluciones digitales. Desde nuestro origen hasta nuestra llegada a México, hemos sido sinónimo de vanguardia, innovación y excelencia. Nuestra presencia en México cambia la historia del sistema portuario al operar la primer terminal semiautomatizada en México y Latinoamérica. Desde entonces, el futuro lo escribimos todos. En APM Terminals, nos focalizamos en soluciones para brindar una operación confiable y segura, con productividad consistente, para conectar a Asia con la costa oeste de América del Norte. Nuestra infraestructura nos convierte en un aliado invaluable para los negocios de clientes y proveedores, locales e internacionales. La fase 2 de APM Terminals cubrirá los requerimientos del mercado actual y futuro con el aumento de infraestructura, expansión de área automatizada y capacidad para el manejo de carga contenerizada, para garantizar el posicionamiento del puerto de Lázaro Cárdenas como hub regional para los principales mercados de consumo México, Estados Unidos y Canadá. Con la generación de empleos, al igual que la creación de proyectos sustentables, nos aseguramos de generar valor y aportar beneficios integrales en nuestra comunidad. Porque creemos en México y en esta gran industria, en APM Terminals, reiteramos nuestro compromiso para integrar la logística global para el flujo de alimentos, bienes, datos y materiales que sostienen a las personas, empresas y economías de todo el mundo. Juntos, somos parte de una comunidad global, donde somos el enlace entre el presente y futuro al ofrecer infraestructura, capacidad, experiencia e innovación. Juntos, seguimos haciendo la diferencia.